Para ingresar al escritorio de nuestra página web, en la barra de direcciones escribiremos la dirección de nuestra web barra www.johnlogin.php. Allí nos aparecerá la página que figura en pantalla y colocaremos usuario y contraseña. Para crear una entrada nueva, iremos a la barra lateral donde dice entradas y haremos clic donde dice añadir nueva. Allí escribiremos el título y el contenido de esta entrada. En la barra superior podremos modificar el formato del texto como por ejemplo colocarlo en bold, itálicas o crear viñetas entre otras cosas. A continuación, nos fijaremos en el estado, la visibilidad y en publicar podremos elegir si publicarlo en el momento o puedes programarlo para la fecha y hora que desees. Seleccionaremos una categoría donde colocar nuestro post si así lo requiere. Luego iremos a la sección de imagen destacada donde haremos clic en establecer imagen destacada y se nos abrirá la biblioteca de medios. Allí iremos a subir archivo y en el explorador de archivos seleccionaremos la imagen destacada que deseemos usar. Damos clic en añadir imagen y listo. Finalmente, si lo deseas, puedes agregar etiquetas afines a la temática de tu post. Para concluir, le damos a publicar y listo, ya tienes tu entrada publicada.